Música Soy portero de la selección mexicana de hockey sobre pasta Mi nombre es Brian Pérez Arrieta y la posición que yo juego en hockey 11 es libero Música A 30 kilómetros de la ciudad de Veracruz, en un pueblo a un costado de la autopista que lleva del puerto a la ciudad de Cardel Se gesta una de tantas historias de esas nobles y especiales que tiene el deporte Música Este pueblito pertenece al municipio de La Antigua, se llama San Pancho Y es en esta cancha, sencilla y quebrada, en donde estos dos jóvenes, Javier Pérez Llave y Brian Pérez Arrieta Luchan día a día para ser protagonistas de su propio sueño Este tendrá que ser el recorrido Estarán con la selección nacional sub 18 en los Juegos Olímpicos de la Juventud A celebrarse este verano en Buenos Aires, Argentina Me siento un poco nervioso porque es mi primera vez que he llegado a selección y voy a representar a México Y pues bueno, es un poco difícil adaptarse a una cancha Pues venimos entrenando en una cancha no apropiada para el deporte que jugamos Y pues es un poco difícil adaptarse al juego en una cancha ya lo que es una cancha olímpica Pero pues bueno, no va a ser factor para no dar un buen papel Con tanto esfuerzo que he tenido o que he hecho para poder estar aquí Pues es algo muy satisfactorio Entrenar en una canchita, pues alguien dice, no, pues qué tanto pueden hacer Pero si se tienen las ganas, si se tiene el hambre, pues se puede conseguir Yo tengo ocho años practicando este deporte aquí Y pues vine y desde el primer entrenamiento me quedé Jesús Pérez Llave, además fue nombrado mejor portero en el Panamericano Selectivo a los Olímpicos de la Juventud Y por si eso fuera poco, aún como juvenil, acaba de ser convocado a la selección mayor Para que dispute un lugar en el equipo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe De Barranquilla, Colombia 2018 Es una gran oportunidad para mí, la verdad no me lo tenía esperado Y pues bueno, voy con todo para ganarme un lugar Y pues participar en los Centroamericanos Es aquí, en esta cancha de San Pancho En donde se gesta una de tantas historias, nobles y especiales que tiene el deporte RTV Más Deportes Edgar López Herrera